bueno pues hola muy buenas tardes aquí estamos viendo como fila estos cementales que van para ferias de zafras crujillo y a lo mejor casuera 30 machos está muy bien preparadito tiene este guapo el resto como una vela como la cabeza sin pigmentaciones ninguna aquí tenemos un machete este es lo más seguro que se quede para ya nos cuenta qué clase de animal más guapo este y bueno tenemos aquí al que juego campeón que está aquí esperando que vengan a sacarle el tubito de sangre simplemente para la afiliación y se echará con el lote de carneros este y este dando los dos un macho muy guapo ya habrá mudado seguro ya tiene que haber mudado si ha mudado ya dos palas para cuatro ya para la fa 4 se adelantan con una anima que tiene año y medio para que veáis cuando están bien comidos como adelantan los huellos la muda este es mancete es un manso que tenemos para manso este y este también este es el otro manso que pasa hombre que avance no han avanzado están cerrados tenemos un macho cornúo muy guapo también este nos irá para zafra guapo de narices bueno se han dejado muchos cornúos este año los cuernos muy abiertos como estáis viendo los machos muy bonitos muy bonitos esto no es una mancha esto es de grasa de la de la máquina grasa de la mayoría pone bien para que luego con cualquier gente quede destacada un lápiz vamos este fenómeno se van a quedar 3 este es muy guapo, muy guapo, muy guapo más alto delante que de atrás oye, date cuenta que largura tiene tiene un metro y pico de largo los joyos es muy bueno que es con la cabeza carnera y lana danos cuenta esto tiene un una mata de lana que lo veas mira como aprieta el cabrón con los cuernos bueno pues lo estamos aquí preparando ya quedándolo todo limpito daros cuenta de cómo están las porteritas también ya están esquiladas todos estos animales son para feria todas, 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 todas son para feria bien esquiladitas, bien guapas tienen buena vida aquí, la verdad sombrita pienso a distribución alpacas de paja en la calle y ya está bueno, vamos a ver si son capaces de mover los machos porque esto es para moverlos pesan vamos a sacar el de la esquina, ¿no? vale, acá el de la esquina estamos cogiendo ahora lo que va lo dañino porque tiene lana muy corta y los demás que tienen lana muy buena van para allá fijaros que mate que guapo es eso es hoy ya lo que hace falta es aprender a rompernos tiene mucha clase y es muy tranquilo es muy tranquilo por eso que estén tan tranquilos todos son peligrosos, ¿eh? lo enseñamos nosotros sin querer tanto sobarlo y tanto tocarlo pues ya terminando ya hoy se acaba ya hasta el año que viene si Dios quiere y ala esquila fuera ya viene el calor ya pone días de de 30 grados estos son corteos que tienen 6 meses no, no tienen 6 mesesitos y este perdió la lana porque estuvo estuvo malo y se le cayó la lana de una infección que tuvo el animal y se le cayó la lana animales con mucho hueso que es lo importante mucho hueso que lo que da kilos largo y como tienen que ser otro aparato sé que te irías aquí te irías a mirar a los machos y yo que de verdad me quedo aquí mirándolos y mirándolos y observándolos guapo ay, mi cornúo mi cornúo ahora les va a dar mucha vida esto ahora mismo cuando se esquilen los animales van a tener un tirón unos días que no vean el fresquito la buena comida y la mesa puesta mesa quitada como decía aquel, ¿no? o su vida amor la oreja bien ahí está está raro ahora los primeros días extrañan te doy cuenta que estas borregas también están un poco raras han estado entrando saliendo han estado extrañaditas se barrean entre ellas buscando como si le faltara algo pero bueno es normal son dos o tres días y bueno en un par de días están ellas otra vez vuelven a la normalidad a la normalidad bueno vamos con el manso venga te la me viene el manso y ahora y ahora que cabeza tiene este manito más guapa una hora y subello un par de días un par de días No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tenemos suerte que tengamos la toña temprana, me he dejado toda la vida. Así puede ser que nos venga algunos años buenos, que ya llevamos unos pocos más. Bueno, os dejo porque vamos a liaros ya a costumbrar a nuestros talentales y ya está. Espero que os guste. Muy buenas tardes. Venga, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.